Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tejiendo Bonito. En esta ocasión vamos a realizar una propuesta bastante sencilla, ¿sí? Es un personaje bastante conocido, los Bigli y Migli. Vamos a realizar una parejita para, bueno, vamos a hacerla como proyecto del Día de los Enamorados, ¿sí? Bueno, los colores que vamos a usar son blanco, negro y rojo un poco. Vamos a ya tener listas las patitas y las manitos, ¿sí? Bueno, yo en este caso negro voy a utilizar una lana porque no tengo hilo. Y hilo blanco es hilo de algodón, ¿sí? Bueno, sí, lo que tomé en cuenta es que sea del mismo grosor, ¿sí? El hilo lo que es fino lo voy a poner doble y la lana la pongo simple porque es más gruesa. Pero al poner este doble ya igualo los grosores, así uso la misma aguja. En este caso es una 2-0. Vamos a comenzar tomando la hebra cortita, la hebra larga la paso por mi dedo pequeño. Doy una vuelta completa sobre mi dedo para formar un pequeño anillo. Introduzco la aguja en el medio y traigo la hebra de atrás hacia adelante. Ahí. Esto es para hacer el anillo. Ahí realizo la primera cadena. Ahora yo lo voy a quitar de mis dedos para que me sea más cómodo a mí. Este arito no se debe de desarmar. Y vamos a comenzar a trabajar medios puntos alrededor de este anillo, ¿sí? Voy a hacer 4 medios puntos. Como ya hice aquí, 4 medios puntos. Ajusto tirando de la hebra cortita. Y cierro este anillo pinchando con un punto deslizado en el primer medio punto que trabajé. Ahí. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es hacer una tira de cadenas. Ahí. 2, 4, 6 cadenas. Y esto ya lo corto. Pesito largo para poder atarlo después al cuerpo. Hago como una cadenita más, pero paso la hebra de largo. Esto es para ajustar. Esta hebrita que me quedó del anillo mágico, después la voy a esconder con una aguja lanera. Y ya no va a estar más, ¿sí? De esta manera vamos a hacer 2 para los bracitos, ¿sí? Con 4 puntos. Y para las piernitas vamos a hacer 2 también, pero que tengan 5 medios puntos el anillo. En lugar de 4 va a tener 5 medios puntos. Y la cadenita va a tener un punto más también, ¿sí? Esta tiene 6, el de las piernas va a tener 7. Si a ustedes les gusta un poquito más larguito o un poquito más cortito, van sacando o sumando de alguna cadena, ¿sí? Bueno, hacemos 2 de 4 medios puntos el anillo para los brazos y 2 con 5 medios puntos para las piernitas. Y eso lo vamos a reservar, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar ahora con el blanco para hacer el cuerpo. Hacemos un anillo de la misma manera que hicimos el negro para los bracitos, ¿sí? La hebra larga la llevo por medio pequeño, la hebra más cortita le doy una vuelta completa a mi dedo y aquí lo sostengo, la hebra. Introduzco la aguja por aquí dentro de este anillo, traigo la hebra de atrás hacia adelante, ahí. Y ahora sí, trabajo la primera cadena. Vamos a trabajar en este anillo 6 medios puntos. Así, vamos trabajando 6 medios puntos. Yo cerré la primera vuelta con un punto deslizado y voy a comenzar a trabajar la segunda vuelta. Vamos a hacer en cada punto, ya voy a ir escondiendo esta hebra por aquí detrás. En cada punto vamos a hacer 1 y 2 medios puntos, ¿sí? A modo de aumento. 1 y 2 medios puntos sobre cada punto, ¿sí? Si teníamos 6, en esta siguiente vuelta nos van a quedar 12 medios puntos. Ya tenemos 12 puntos, para la tercera vuelta vamos a trabajar un medio punto, ahí el primer medio punto y en el punto siguiente un aumento. Así vamos a dar toda la vuelta trabajando un medio punto y en el punto siguiente un aumento. Cuando finalicemos esta tercera vuelta vamos a tener 18 medios puntos. Para la cuarta vuelta la secuencia va a ser un medio punto, luego otro que serían 2 y en el punto siguiente iría el aumento, ¿sí? Y los 2 medios puntos en el mismo lugar. Esta secuencia de 2 puntos y un aumento lo vamos a trabajar repetidas veces a lo largo de la vuelta. Cuando finalicemos nos van a quedar 24 medios puntos. Para nuestra siguiente vuelta trabajaremos 3 medios puntos, que aquí ya los adelanté, 3 medios puntos y luego haremos el aumento, ¿sí? Esta secuencia de 3 puntos y el aumento es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de la vuelta. Cuando finalicemos nos van a quedar 30 medios puntos, ¿sí? Una vez que tenemos los 30 medios puntos vamos a comenzar a levantar la parte de la altura del cuerpo, ¿sí? Vamos a trabajar una cadena y esta primera vuelta la vamos a trabajar sobre la hebra trasera del punto, ¿sí? Ven que aquí el punto tiene las dos hebritas, la de adelante y la de atrás. Vamos a trabajar entrando aquí en el centro y trabajando los medios puntos sobre la hebra de atrás, ¿sí? La hebra trasera. Vamos a trabajar en total otra vez 30 medios puntos. Vamos a ir haciendo toda la vuelta un medio punto sobre cada punto que tenemos, ¿sí? Repetimos estos 30 medios puntos, solo que tomando por la hebra de atrás, ¿sí? Voy a avanzar toda esta vuelta. Ya trabajé los 30 medios puntos de esta vuelta y yo trabajo cerrando por vueltas, ¿sí? Entonces yo aquí me ingreso en el primer punto y trabajo un punto deslizado y ya cierro esta vuelta, ¿sí? Para la vuelta siguiente levanto una cadenita. Si ustedes no trabajan por vueltas no hay problema, no hay mucha modificación en el trabajo. Lo pueden tejer en circular, ¿sí? Directamente ahí ya hubiesen hecho el primer medio punto, ¿sí? Yo tejo por vueltas. Ustedes si lo hacen en circular no hay problema, no pueden trabajar igual y lo hacen en circular, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esta siguiente vuelta de un punto sobre cada punto, ya tomando el punto bien completo, ¿sí? Por el punto completo. Trabajamos esta vuelta con 30 medios puntos y la vuelta siguiente también será de 30 medios puntos, ¿sí? Vamos a avanzar hasta la vuelta siguiente, también repitiendo un punto sobre cada punto. Una vez trabajadas estas 3 vueltas que tienen 30 puntos, lo que vamos a hacer para esta siguiente vuelta es trabajar 13 medios puntos, ¿sí? Haremos 13 medios puntos, luego haremos una disminución tomando las 2 hebritas delanteras de este punto y de este punto, ahí las 2 hebras delanteras, pasamos la hebra y ahí que tenemos las 2 lazadas sobre el ganchillo, lazamos una más y completamos el medio punto, ¿sí? Bueno, volvemos a trabajar otra vez, 13 medios puntos y aquí dos puntitos antes de finalizar vamos a realizar otra disminución, ¿sí? En total en esta vuelta nos van a quedar 28 medios puntos. En este momento, que todavía tenemos bastante grande la circunferencia, podemos ponerle si queremos un cartoncito o un plástico duro para que esto quede bien planito, ¿sí? Si ustedes quieren. Yo en este caso no le puse porque como estoy tejiendo con aguja 2 ceros y 30 puntos de circunferencia no queda tan grande, ¿sí? No es tan grande. Si ustedes lo estuviesen trabajando con una aguja más grande, tal vez algo de este tamaño, que quiere decir que la hebra también es más gruesa, entonces en este caso, por más que sean 30 puntos, pero ya les va a quedar una circunferencia tal vez así. Entonces sí van a necesitar de ponerle una base por dentro para que esto quede bien sentadito, ¿sí? Bueno, para la siguiente vuelta vamos a hacer otra vez disminuciones y vamos a trabajar 6 medios puntos. Vamos a hacer 6 medios puntos y una disminución, ¿sí? Ahí tengo 5, 6 y hacemos la disminución. Como les decía, tomamos los 2 puntos siguientes juntos, pero solo por la hebra de adelante pasamos la hebra y trabajamos el medio punto. Ahora vamos a trabajar 12 medios puntos y luego de estos 12 puntos hacemos la siguiente disminución, ¿sí? Ahí tengo ya los 12 puntos trabajados, voy a hacer la siguiente disminución. Ahí y ahora los otros 6 puntos que me quedan, ¿sí? Cierro la vuelta teniendo 26 medios puntos. Ahí está, tenemos 26 medios puntos. Para la vuelta siguiente vamos a trabajar 3 medios puntos, 1, 2 y 3, ahí y ahora hacemos una disminución. 3 medios puntos y una disminución. Esta es la secuencia que vamos a repetir toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí nos va a quedar un puntito, lo vamos a tejer y vamos a cerrar la vuelta en total con 21 medios puntos. ¿Ven lo que les decía? Ya trabajé aquí los últimos 3 puntos disminución, me queda un puntito que lo trabajo simplemente. Ahí ya tengo los 21 medios puntos y cierro mi vuelta, ¿sí? Entonces en esta última vuelta del cuerpo me quedan 21 medios puntos. Vamos ahora a aplicar las patitas. Acá vamos a ver cuál es la parte delantera de nuestro trabajo, ¿sí? O sea, yo tengo el cierre aquí detrás, entonces para mí es fácil ubicar que esta es la parte de atrás del trabajo, ¿sí? Vamos a contar la primera vuelta, la segunda y en la tercera vuelta vamos a marcar con dos alfileres a dónde queremos poner las dos piernitas, ¿sí? En dónde es que van a ingresar nuestras piernitas. Vamos a quitar la aguja, ahí mismo ingresamos desde adentro, traemos la nueva aguja de crochet para ayudarnos. Vamos a agarrar la piernita y vamos a pasar la hebra que la dejamos libre un poquito para la unión, para la costura. Ahí, esa parte la pasamos para adentro, ¿sí? Ahí, ya tengo yo colocadas las dos piernitas, esta va a ser la parte delantera. Y ahora lo que voy a hacer es un nudito con estas dos tiritas largas, voy a hacer un nudo por dentro de nuestro muñeco. ¿Sí? Bien ajustadito. Esto me va a quedar por dentro. Y aquí, si queremos, le damos unas puntaditas hacia adelante, para que las piernitas ya nos queden hacia adelante, ¿sí? Ahí. Yo le voy a aplicar unas gotitas de pegamento aquí y aquí para que esto me quede orientadas hacia adelante, ¿sí? Este pegamento que uso yo es muy bueno. Apenitas, con unas gotitas nomás, ya está. Ya pega bien, no se despega después. Colocado los bracitos, ¿sí? Terminé la última vuelta del cuerpo y coloqué los bracitos. Ahí están las piernitas. Los bracitos los coloqué en lo que es en el medio del cuerpo, ¿sí? Bien en el medio. Lo coloqué de la misma manera que las piernas. Traje las hebras sobrantes para adentro, las até. Después, para reforzarle, coloqué una puntita de pegamento a cada lado, ¿sí? En cada bracito. Bueno, en la última vuelta, que es del cuerpo, tenemos 21 medios puntos. Vamos a comenzar a trabajar la cabeza. Y toda esta primera vuelta de la cabeza, solo la primera vuelta, la vamos a trabajar por la hebra delantera. ¿Sí? Por la hebra delantera, no tomando todo el punto, solo la hebrita de aquí adelante, ¿sí? Bueno, comienzo con una cadenita. Y vamos a hacer un punto, ahí, tomando por hebra delantera. Así. Un medio punto. Y en el punto siguiente, haremos un aumento. Dos puntos en el mismo lugar. Ahí. Nuevamente, un punto. Y en el siguiente, un aumento. Bueno, esta va a ser la secuencia que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta, ¿sí? Si teníamos 21 medios puntos, vamos a finalizar teniendo 30 puntos en esta vuelta, ¿sí? Es importante que la tomemos solo por la hebra de afuera y dejemos la hebra de adentro libre, ¿sí? Yo comencé con una cadena porque, ¿ven? Esta huellita, yo estoy comenzando y terminando las vueltas con un punto deslizado las termino, ¿sí? Las comienzo con una cadenita porque estoy tejiendo por rondas. Si ustedes lo tejen en circular, bueno, esta cadenita no la tendrían que hacer, simplemente continúan avanzando con el tejido, ¿sí? Voy a avanzar esta vuelta. Tengo que finalizar con 30 medios puntos. Trabajé la última secuencia de punto y aumento y me sobra un puntito que simplemente lo voy a tejer a trabajar un medio punto. Y cierro la vuelta en el primero que trabajé con un punto deslizado. Ahora sí, tengo 30 medios puntos. Para la segunda vuelta de la cabeza vamos a trabajar una secuencia de 4 medios puntos, que aquí ya los tengo trabajados, 4 medios puntos. Y en el punto siguiente realizaremos el aumento, ¿sí? Ahí tenemos el aumento, 4 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir a lo largo de la vuelta y vamos a tener al finalizar la vuelta 36 medios puntos. En la vuelta siguiente, que sería la vuelta 3 de la cabeza, vamos a trabajar 5 medios puntos, ya los tengo aquí, y un aumento. Y esa va a ser la secuencia que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta, haciendo 5 medios puntos y un aumento, y cuando finalicemos nos van a quedar 42 medios puntos. Finalizada esta vuelta ya tenemos los 42 medios puntos y ahora vamos a contar desde la primera vuelta, que sería el anillo mágico, hasta acá sería la vuelta 14 y tenemos 42 medios puntos. Vamos a avanzar la 15, 16, 17, 18 y 19, que serían 5 vueltas en total, repitiendo estos 42 medios puntos. No vamos a hacer aumentos, vamos a avanzar hasta la vuelta 19. Una vez llegados a la vuelta 19, vamos a comenzar a trabajar las disminuciones para comenzar a cerrar ya la cabecita. Vamos a trabajar 5 medios puntos y después haremos una disminución, y esa va a ser la secuencia que vamos a seguir. Ahí tengo 5, y ahora trabajo tomando las 2 hebritas delanteras, así, paso la hebra y trabajo el medio punto. Vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda la vuelta, cuando finalicemos tenemos que tener 36 medios puntos. Para la vuelta siguiente vamos a trabajar 4 medios puntos y una disminución, y esa va a ser la secuencia que seguiremos a lo largo de la vuelta, 4 medios puntos y una disminución. Cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener 30 medios puntos, vamos a avanzar. Para la vuelta siguiente vamos a trabajar un medio punto, y haremos la disminución, ¿sí? Una disminución. Una vez realizada la disminución, ahora vamos a comenzar con la secuencia que vamos a repetir, que va a ser 1, 2 y 3 medios puntos, y ahora la disminución. Lo que vamos a repetir a lo largo de la vuelta es los 3 puntos y una disminución. Eso lo vamos a repetir y nos vamos a arrimar aquí casi hasta el final. Una vez que trabajamos la última disminución aquí, nos van a quedar 2 medios puntos, que los vamos a trabajar. Ahí, 2 medios puntos. Y sumando estos 2 medios puntos con el primero que trabajamos, vamos a completar la última secuencia de 3 puntos. Ahora para la vuelta siguiente vamos a trabajar 2 medios puntos y una disminución. Y esa sí será la secuencia que vamos a repetir a lo largo de la vuelta. 2 medios puntos y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la próxima vuelta vamos a trabajar un medio punto y una disminución. Y esa va a ser la secuencia que vamos a repetir a lo largo de la vuelta, ¿sí? Yo acá ya le coloqué un poco de relleno. Y después le voy a completar más para que ya me quede bien completito, ¿sí? Bueno, esta vuelta va a ser así, un medio punto y una disminución vamos a hacer toda la vuelta. La vuelta siguiente van a ser todas disminuciones. Esta ya sería nuestra última vuelta tejida en donde vamos a trabajar simplemente disminuciones, ¿sí? Tomamos 2 puntos juntos por la hebra delantera, ahí, pasamos la hebra y trabajamos el medio punto. Y en los 2 puntos siguientes repetimos nuevamente lo mismo, ¿sí? Tomando por la hebra delantera, 1 punto y el siguiente pasamos la hebra y trabajamos el medio punto. ¿Sí? Vamos a trabajar toda esta vuelta. Ya luego vamos a cortar la hebra, rematar y con una aguja lanera vamos a cerrar lo que es la cabeza, ¿sí? Antes de cerrar completen lo que necesiten de relleno, ¿sí? Una vez cerrada la cabeza lo que vamos a hacer es bordar los ojitos y vamos a contar así. 1, 2, 3, 4, sobre la cuarta vuelta vendría a ser entre la quinta y la cuarta. Ahí vamos a comenzar, que comience el ojo, que salga la aguja hacia afuera e ingrese en la vuelta 7, ¿sí? Tenemos 2 vueltitas acá. Y después, bueno, yo le di 2 pasadas con hilo simple y después me crucé, dejé un punto entremedio y me crucé hacia el otro para ahí trabajar el segundo ojo, ¿sí? Y lo que hice fue, como si fuese un palito recto, pero me deslicé un puntito hacia el costadito, ¿sí? Solamente un puntito hacia el costadito para que el ojito me quede un poquito inclinado. Y le doy ahí 2 puntaditas. Ya voy a sacar la aguja hacia la parte del cierre de la cabeza porque ahí es donde va a ser el pelito, ¿sí? Le voy a dar unas puntaditas para que sea el pelito. Esto luego lo acomodamos, ¿no es cierto? Lo ajustamos bien, que nos queden los dos iguales, ¿ven? Vamos a trabajar ahora el pequeño moñito que tiene nuestro baloncito, ¿sí? Vamos a hacer con hilo rojo o puede ser azul o puede ser negro. Vamos a hacer un anillo sobre nuestro dedo, cruzando así la hebra, una vuelta completa. Pasamos la hebra y vamos a trabajar aquí una y dos cadenas. Tengo ahí las dos cadenas montadas en el anillo. Tomo la asada y voy a trabajar un punto medio alto y otro más. Dos puntos medios altos. Ahora hago una cadena y voy a hacer en el anillo un punto deslizado. Ahí ya tenemos una parte de este moñito. Ahora vamos a hacer la otra de la misma manera, haciendo una cadena, tomo la asada y trabajo un punto medio alto y otro punto medio alto o punto medio areta. Todo esto lo estamos haciendo con el anillo abierto, ¿sí? Ahora hacemos una cadena y voy ya a cerrar esta parte del moñito con un punto deslizado en el anillo, ¿sí? Hago una cadenita más y corto la hebra. ¿Sí? Esta hebra yo ya la paso por esa cadenita que habíamos hecho de más. Y ahora sí, sosteniendo, ajustamos de la tira que iniciamos el anillo. Ahí. Ajustamos bien, que quede bien cerrado el anillo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle una vueltita. Pon el hilo excedente que nos quedó y ahí le vamos a atar un nudito por detrás. Para que quede bien formadito el centro del moño. Y de paso queda bien asegurada la hebra del comienzo y del final del anillo, ¿sí? Ahí está. Bueno, si ustedes necesitan usar esta hebra para coserlo al cuerpo, la usan. Si no, yo las corté y simplemente lo pegué, ¿sí? Lo pegué con una gotita de pegamento al cuerpo. ¿Ven? Si ustedes quisieran, a la nena le colocan ahí el moñito, ¿sí? El mismo moñito, ¿sí? Para realizar el corazón lo que vamos a hacer es un anillo, un anillo mágico en el que ponemos 6 medios puntos. Para la siguiente vuelta hacemos un aumento sobre cada punto y vamos a tener 12 puntos, ¿sí? Y vamos a mantener dos vueltas más que tengan esos 12 puntos, ¿sí? En total serían 4 vueltas. Esto, esta tipo tapita, así, vamos a hacer dos iguales. A la segunda no le vamos a cortar la hebra. La vamos a dejar ahí. Entonces vamos a poner, en donde terminamos la primera mitad, esta mitadcita, donde la terminamos vamos a unir con esta, ¿sí? Y ya vamos a empezar esta siguiente vuelta. Tenemos 12 puntos aquí y 12 puntos acá. Entonces, al unir, ahí, ingresamos en este punto, bien ajustadito esto. A ver, ahí, bien pegadito, bien ajustadito. Ya hacemos ahí el primer medio punto. Y ahora continuamos sobre esa mitad del corazón, trabajando un punto sobre cada punto. Y en total serían 12 puntos, ¿sí? En esta primera mitad. Vamos a ir dando toda la vuelta hasta llegar aquí, trabajando 12 medios puntos. Una vez que dimos toda la vuelta, por esta primera mitad, trabajando ya estos 12 puntos, nos vamos a chocar otra vez con el siguiente corazón, o sea, con la siguiente mitad, ¿sí? Entonces ahí vamos a, también el punto ajustadito, vamos a trabajar el primer medio punto. Ajustadita la hebra, que no se nos afloje. Y de ahí en adelante continuamos trabajando también un medio punto sobre cada punto, hasta dar toda la vuelta y toparnos aquí, ¿sí? Finalizada esta primera vuelta, bueno, cerré con un puntito deslizado en donde había comenzado, ¿sí? Lo que voy a hacer es cuando finalizo esta vuelta, contar, sí o sí, contar los puntos para asegurarme de tener 24 y no haber generado aumentos aquí o aquí, ¿sí? Tengo 24 medios puntos y voy a trabajar una vuelta más repitiendo estos 24 medios puntos, ¿sí? Sí, como yo cierro las vueltas con punto deslizado, tengo que comenzar aquí en este puntito, en el primero vendría a ser ahí. Y voy a trabajar un medio punto sobre cada punto. Doy toda la vuelta y termino nuevamente con 24 medios puntos, ¿sí? Para la siguiente vuelta voy a trabajar dos medios puntos y haré una disminución, ¿sí? Trabajo ahí un medio punto, dos y en el punto siguiente, los dos puntos juntos, paso la hebra y trabajo el medio punto, ¿sí? Voy a trabajar toda la vuelta repitiendo esta secuencia, dos medios puntos y una disminución. Cuando finalice me tienen que haber quedado 18 medios puntos. Tenemos los 18 medios puntos y para la siguiente vuelta vamos a trabajar uno, dos, tres, cuatro medios puntos y los dos siguientes los trabajamos juntos haciendo una disminución, ¿sí? Vamos a repetir tres veces esta secuencia de cuatro puntos y una disminución, ¿sí? Vamos a hacer cuatro puntos y una disminución por tres veces. Nos van a quedar 15 puntos en total. He finalizado la vuelta teniendo 15 medios puntos. Para la vuelta siguiente vamos a trabajar tres medios puntos. Vamos a hacer dos, vamos a hacer uno, dos y tres medios puntos y haremos una disminución. Tomando los dos puntos juntos, ahí, pasamos la hebra y trabajamos el punto. Vamos a repetir a lo largo de la vuelta esta secuencia de tres medios puntos y una disminución. Cuando finalicemos nos van a quedar 12 medios puntos y ya podemos ir acomodando un poco de relleno a cada lado del corazón, ¿sí? Una vez que tenemos estos últimos 12 puntos en esta vuelta vamos a trabajar ahora todas disminuciones, ¿sí? Tomando ahí los dos puntos juntos, pasando la hebra y trabajando el medio punto vamos a ir haciendo en todos estos puntos, ¿sí? Tomando de a dos puntos juntos, antes de finalizar esta vuelta yo le voy a volver a colocar un poquito más de relleno, ¿sí? Antes de cerrar del todo esta vuelta le voy a colocar un poquito más de relleno para que me quede el corazón bien gordito y bien parejito, ¿sí? Vamos a trabajar toda esta vuelta. Ya corté la hebra, voy a pasar así una cadenita más, pero paso la hebra de largo, ajusto y con una aguja lanera vamos a cerrar este corazón, ¿sí? Voy a pasar por la hebra delantera de los puntos, yendo hacia arriba y volviendo en la lazadita del punto siguiente, también por la lazadita de adelante nomás. Ahora en el que sigue, hacia arriba, en el que sigue, hacia abajo. Y así vamos a ir cerrando el corazón, después vamos a ajustar, rematar y esconder la hebra que nos sobre por dentro, ¿sí? Y así ya tenemos un bonito corazón. Recuerden que este corazón nos puede servir para cualquier otra cosa, no solamente para este proyecto, ¿sí? Voy a comenzar a trabajar con otro color, en este caso voy a usar rojo, el corazón lo hice con rosa, y voy a trabajar una tira de 41 cadenitas, ¿sí? Simplemente son cadenitas, 41 cadenas. Voy a volver desde la segunda, desde la aguja, y voy a trabajar puntos deslizados, ¿sí? Así, voy a ir trabajando un punto deslizado en cada cadena, hasta llegar a 20 cadenas, ¿sí? Vendría a ser 20 puntos deslizados. Voy a ir haciendo así, hasta llegar hasta la mitad de la cadena inicial. Llegué hasta el punto deslizado número 20, y lo que voy a hacer aquí, es levantar 21 cadenitas nuevamente, ¿sí? Levanto 21 cadenas. Una vez que tenemos estas 21 cadenas trabajadas nuevamente, voy a volver desde la segunda del gancho, desde el ganchillo, ahí, otra vez con punto deslizado, volviendo hacia donde iniciaron estas 21 cadenas, ¿sí? Voy a hacer punto deslizado, hasta volver, aquí, donde inicié esta, esta pequeña tira de 21 cadenas. Y estas ya son las que ya trabajamos. Lo que voy a hacer es continuar con los puntos deslizados hasta aquí, a donde fue que inició este trabajo, ¿sí? Vendría a ser, estamos acá en estas 21 cadenas, vengo con punto deslizado sobre estos 20, serían 20 puntos deslizados, y continúo por estos últimos 20 puntos que me quedan, ¿sí? Enlizada la cadena, va a los puntos deslizados, ya lo que voy a hacer es cortar la hebra, voy a rematar. Esta, las voy a enhebrar en una aguja lanera y las voy a perder por aquí, en la parte de atrás del corazón, ¿sí? El corazón voy a elegir ponerlo así, inclinadito hacia un costadito. Y estas dos tiras se van a transformar en el auricular, que es lo que van a usar estos bigli-migli. Así nos está quedando nuestro corazón, con esto lo que simula ser el cable, ¿sí? Traemos nuestros bigli-migli. Yo los voy a pegar con un poquito de pegamento, ¿sí? A esto, acá, hacia cada lado, ¿sí? De nuestras cabecitas, ¿sí? Los voy a pegar ahí, me voy a fijar que queden a la altura de los ojos, pero hacia el costado, ¿sí? Y para lo que serían los auriculares que van en la cabeza, hice dos mini pompones, ¿sí? Los hice con un tenedor, como ya mostré en otros videos, y también en YouTube. Hay muchísimos videos, son súper fáciles de hacer. Y los voy a pegar con un poquito de pegamento a cada lado. En esta parte, pueden tener la opción de, si no quieren realizar dos mini pomponcitos como estos, pueden utilizar o pueden hacer ese corazoncito en plano que se hace con un anillo mágico también. Bueno, podrían llegar a utilizar esos corazones que son miniaturas, son planos, súper fáciles de hacer. Tengo un videíto que dura menos de tres minutos, me parece, en el canal, donde muestro cómo hacer esos corazones. Y, bueno, si no quieren hacer estos pomponcitos, pueden hacer esos corazones y los pegan en lugar de estos pomponcitos, ¿sí? Ahí tenemos ya a nuestros Bigly Migly que están compartiendo la música que están escuchando, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten de realizarlo. Son muy lindos, muy tiernos. Con las manitos pueden jugar, pueden hacer que estén sujetando el cable, lo pueden hacer que estén sujetando este corazón. Son muy, muy tiernos, muy lindos. Y la verdad que son súper fáciles. Tranquilamente puede ser para principiantes. Bueno, les mando un beso, no olviden dejarme su like. Si les gustó este trabajo, estar suscritas al canal, activar la campanita. Y si les gustó, no olviden de compartirlos en sus grupos, ya sea de Facebook, de WhatsApp, o con amigas y amigos tejedores. Bueno, muchas gracias y un beso. Y sigamos tejiendo bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!